Tóxica, 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 eres tóxica, 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 eres tóxica, yeah Mira ya llegó la tóxica, mira esta mami loca Pero mira a mi me gusta, me gusta cuando le ponen la salsa a la sopa, yeah Más picosa, más caliente, ya, más maíz para el diente, va Cuando llega esta tóxica rompe rodillas cuando tumba la cadera, hey Cuando tumba la cadera, dale, se me para la madera, hey Tú dale mamacita, no le pares, no le pares, tú dale con lo que quieras Tóxica, 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 eres tóxica, 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 eres tóxica, yeah Tóxica, 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 eres tóxica, 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 eres tóxica, yeah Señorita, ponte tóxica, échate pa'ca con la música Mueve la cadera simbólica y me dice que se mueve de rodillas Viene tenca de con palomas, con el blanco de la calle, mira ma No te vayas, echarte para atrás, tiene el yo-yo hip-sing para derrubar Ponte para atrás, ponte para acá, échate la vuelta, acá va a sonar Ponte para atrás, ponte para acá, échate la vuelta, tóxica, 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 eres tóxica, 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 eres tóxica, yeah Pon las manos para arriba, si tú eres una tóxica, tú rompe rodillas Y tumba la cadera como la guma a tu tía, hey Yo le puse mocarete, hey, si quieres grana más chile, dale No le pares mamacita, tú rompe rodillas y quebra la cadera, hey Mira ya llegó la tóxica, mira esta mami loca, pero mira a mi me gusta Me gusta cuando le ponen la sal a la sopa, yeah Tóxica, 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 eres tóxica, 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 eres tóxica, yeah Tóxica, tóxica, eres tóxica, yeah